Música Música Indefensable público, aquí tienen ustedes el primero que se emprende aquí frente a la multitud donde está la regala y este es el regalo, Juanma, el tío Chuy Un precioso oscuro que ustedes están mirando y que se supone que lo van a regalar pero vamos a ver si no sale caro el regalo Música Y aquí tienen ustedes a Parrandero, Cuadra, Lagunitas Otro bonito oscuro que irá por Cajón 2 Él llevará en aquellos tiempos que estábamos hablando Él llevará el privilegio de llevar el lado derecho Música Y parejitos a los picos Ahí un saludo al tremendo Luis Arias que por ahí nos acompaña el pegadito al tremendo Mario Ese mi vale Cierra el gomito A ver Rubén, favor de no pasar a la rueda A ver Solaya, corre no corre, Solaya, no te veo Aquí estamos viendo al parrandero señores Y Shasha Ya no más Shasha, me falta Shasha, me falta el 10 El 10 me está sobrando, a ver quién lo quiere, quién se anima El 10, a ver quién lo quiere, antes de que salga la carrera El 10, a ver quién lo quiere, quién se anima el número 10 ¿Quién lo quiere? Allá, allá está vendido Juega contigo, compadre Juega Ok Shasha, está subiendo con el desateco rojo Corre, vámonos Vámonos con la siguiente misma Ahora sí, muchísimas del sueño Demasiado por una pala, Solaya está corriendo Está marcando y ya marcó, señores Ok El mayor de la dinastía El señor David Reyes nos está marcando El número 14 14, 14 Padre se está cayendo y está regalando Dinero en efectivo Ya sabes que esto se cobra Se cobra esta Padre y la siguiente Bien igual, señores De 100 para la 1000 de premio Ya sabes que la fuerza es loca Y a cualquiera le toca Y ahora sí Nos vamos A el fuego de puertas Y vamos Rumbo a puertas Se llevó la hora cero Y vamos a ver qué sucede En una carrera tan afirmada Como la que estamos a punto De mirar Parrandero y Renano 6.500 puntos al parrandero Al palo, compañeros A los picos Ahora sí Toda la gente que esté dentro de la pista A favor de meterse A lo que son las vallas de protección Toda la gente Que esté dentro de la pista Soraya Soraya para afuera Arturo Para afuera Los dueños de los legendarios Los están pidiendo Soraya Soraya Para afuera, por favor Arturo le puedes Por ahí están llegando los gordos, señores Para sacar toda la gente Que está dentro de la pista Y que no tengan nada que ver Con esta carrera Señores hombre Vámonos Échale No se suban a la competencia No se suban porque hacen un percante con la foto, señores No van a intervenir ahí cuando vengan Ni saculan la troca ¡Losgonos! ¡Losgonos! ¡Loson! ¡Losgonos! 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 Y ya estamos entrando en lo que es la danza de las puertas, señores. Aquí es donde se escriben las historias, aquí es donde dicen, yo soy más grande que tú. Adentro de Jorge, afuera. ¿Están listos, señores? ¡Listos! Y viene en zumbato a los dos reclaves, luchando por el triunfo de las escritas maravillosas tienen todo el día. Muy bien, muy bien, muy bien. Y se le va el gran favorito. Se le va el gran favorito, señores. Al llegar a la mesa se le escapa por completo. Y vamos a ver con qué tanto lo está derrotando, después de que el señor Ross tenga la puerta de sus manos. Y pueda descifrar con exactitud qué tanto le sacó. ¡Listos! 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 Traigo las pilas bien puestas, va a ser buena despelada. Aquí traigo unas mucanas y unas cervezas heladas. Voy a ponerme una pedra que no sepa de mi nada. Ando de arriba hacia abajo de la vida, disfrutando con diferentes mujeres, gozando de los placer. No me importa si estoy feo, el caso es que ellas me quieren. Si ando paseando traigo buenos carros, si ando borracho tomo buenos tragos, que ando de party me meto a los santos. Si ando de loño estoy enamorado, y en los negocios estoy muy aventado, y mi familia siempre me ha ayudado. Agradecido por darme la mano, todo lo que tengo yo le he ganado. Quiero decirle a todos mis paisanos, que en esta vida, soy afortunado. Soy afortunado. Y arriba los afortunados. Y arriba los afortunados. Si ando paseando traigo buenos carros, que ando borracho tomo buenos tragos, que ando de party me meto a los santos. Si ando de loño estoy enamorado, y en los negocios estoy muy aventado, y mi familia siempre me ha ayudado. Agradecido por darme la mano, todo lo que tengo yo lo he ganado. Quiero decirle a todos mis paisanos, que en esta vida, soy afortunado. Soy afortunado.